buenos días queridos amigos de leandro jean paul moon estamos con una nueva entrega de juguetes de la infancia de mi infancia y tal vez ustedes al ver estos autos puedan decir yo también tuve uno de ellos yo también me divertí fui feliz manejándolos llevándolos de aquí para allá rompiendo los de a poquitos como en mi caso ustedes pueden observar que se han roto bastante sobre todo las ruedas se han perdido partes porque no lo usé solamente yo sino todos los amigos de mi cuadra venían a jugar a casa se los prestaban no me lo traían me lo traían destruido después mis hijos también los usaron los amigos de mis hijos y así se van dañando irremediablemente salvo que los saque a circulación y los ponga en algún lugar expuesto y lejos de la mano de los niños pero no me parece muy justo bueno vamos a pasar a ver cada uno de ellos ya tenemos unos autos de carrera de Scalectric de la marca chaparral hechos en hong kong dice champion en los stickers vemos la parte de abajo ahí están los contactos no sé si se puede observar acá tenemos un fórmula 1 que dice 6 elf y la marca de Stirl la marca del auto pero la empresa fabricante del juguete posiblemente se haga algo acá tenemos un fiat abarth 131 de la juguetería summer número de serie s 678 hecho en hong kong también con un motor externo y dice ship colores saltones no hay una frase no sé si se puede observar que se dice follow me para el que sabe inglés yo no sé mucho inglés follow me no significa síganme como carlitos síganme no los voy a defraudar este autito no te deja a pie bueno acá tenemos un camión grúa para arreglos en cables en semáforos podemos ver cómo como sube ahí está es de la empresa de juguetes san mauricio hecho en argentina ahí está el sticker de san mauricio no sé si se ve bien pero bueno no creo que sea mauricio macri no debe tener nada que ver estamos hablando de cosas que nos han hecho felices bueno acá tenemos un autito de la policía caminera como se ve ahí dañado en sus ruedas traseras es de la empresa de juguetes gorgo hecho en argentina acá tenemos este auto cuya marca marca de autos es desconocida y la marca de la juguetería y la fábrica de juguetes también es desconocida no dice nada absolutamente pero es muy parecido los autos de la serie duques de hazard bueno acá tenemos un coche motor pude encontrar uno igual en una búsqueda en mercadolibre por lo tanto sé que es de la empresa de juguetes modern toys juguetes modernos hecho en japón es muy bonito está bastante despintado la chapa y tenemos esas rueditas por debajo para movilizarlo bueno este es extraño no sé realmente qué representa si un patrullero o un coche de la policía civil es un datsun de nissan la juguetera es sp hecho en hong kong pueden observar bueno las ruedas de adelante no están y acá tenemos un círculo y este hueco donde también tenía una ruedita que le permitía a este auto hacer unos giros acá tenemos una locomotora posiblemente sea china había en mercadolibre también una dentro todo bastante similar también con esas letras cst ahí en la cabina y esa muy parecida con unas litografías similares eran de industria china bueno acá tenemos tres igualitos pero distintos colores son fiat camp de la empresa de juguetes gorgo hecho en argentina todas seguramente tendrían esos stickers que dice explosivi explosivos bueno muy bonitos muy bonitos y el plato fuerte el auto más grande de los que tuve no el más grande pero uno de los más grandes es este hermoso mercedes benz un mercedes c 111 también de gorgo hecho en argentina bueno ahí tiene un sticker de ypf ahí tienen el logo y las puertas estas muy futuristas muy futuristas de los años 80 obviamente podemos observarlo bueno una puerta no la tengo se ha roto en algún lado la he visto me parece tengo que buscarla para para hacer algún arreglo bueno ahí también un sticker de ajip me tienen que pagar por hacerle propaganda así bueno hermoso hermoso mis autos autos que me han hecho muy feliz los disfruté mucho en mi infancia los preste me los hicieron de goma pero acá estamos disfrutándolos nuevamente bueno amigos espero les haya gustado espero obviamente sus suscripciones básicamente si los me gusta si realmente les gustó y que lo pueda compartir y sobre todo las cosas en este caso me gustaría muchos comentarios que aporten datos sobre estos autos si los tuvieron en su infancia si tiene algún dato más respecto a su fabricante el modelo de auto cuál es en aquello que me falta por ejemplo este chip no sé si es un modelo real no sé si estos son modelos reales bueno todo lo que me puedan aportar es bienvenido en los comentarios bueno muchas gracias amigos será hasta la próxima entrega de juguetes o juegos de mi infancia que también puede ser la infancia compartida de ustedes hasta luego amigos